No ha machado volver a lo que pasa en la calle, también. Lo que acontece en las ruas. Exacto, lo que pasa en la calle. Entonces lo que pasa en la calle es que van a tocar el Código Penal otra vez. Y ya pasó con la ley del CSE que hicieron una chapuza y ahora la van a tocar con el tema de malversar y no se dan cuenta que malversar también en el ámbito privado hay ese delito. Si lo tocan en el ámbito público, ¿qué va a pasar en el privado? Lo que se llama administración desleal. Bueno, ha ido supuesto. Administración desleal y apropiación indebida. Exacto, la apropiación indebida están diciendo eso es lo malo. En cambio, la administración desleal, bueno, vamos a ver si lo despenalizamos o si lo dejamos en una pena simbólica. Y entonces, ¿qué va a pasar en el ámbito privado? Y no solamente en el ámbito mercantil, porque la gente se cree que la administración desleal tiene que ser un tema societario. No nos pasa incluso en un matrimonio, puede pasar. Puede ser un delito. Es todo tipo de sociedades. No solamente las mercantiles, sino también las civiles. Por ejemplo, en el matrimonio. Si uno de los cónyuges malversa en perjuicio de uno de ellos, puede ser un delito también. No deja de ser una sociedad. Claro, no deja de ser una sociedad. Nos olvidamos de eso. Sociedades gananciales, ¿no? Es un concepto... Salvo que te cases a la catalana. Es un concepto amplísimo. O la navarra. Bueno, también podría pasar, ¿eh? Porque podrías malversar los bienes de tu... Si para allí tienen el dote. No, los bienes de tu cónyuge podríamos alversarlo, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué van a hacer en el ámbito privado? ¿También se va a despenalizar en el ámbito privado? ¿A qué país vamos a llegar? Es una especie... Yo no quiero hablar de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver, es que están... Vamos a llamar las cosas por su nombre, perdóneme, don Manuel. Están deshaciendo pieza a pieza el Estado de Derecho. Es que, joder, esto parece que lo dices y, bueno, pues como quien dice que son ahora mismo, no sé, las 10 y cuarto, ¿no? Pero es que esto es tremendo. No, además, el penalista parece ser que es Rufián. Es Rufián y Otegi. No, no, que están esperando a que Rufián le haga la propuesta. Y eso todavía te da más miedo. Y de bueno, ¿pero qué van a hacer? Y de bueno, se dan cuenta que el Código Penal es un sistema cerrado y que todos los delitos pueden ser que están interconectados, las penas, los niveles de pena, la gravedad y tal. En cuanto toque en uno, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, en el ámbito privado? O sea, ¿yo puedo cometer una administración de legal también en el ámbito privado? ¿En un ámbito societario? ¿En un ámbito mercantil? ¿También puedo cometerlo? Se puede convertir en un dislate absoluto. Es tremendo, porque además estos... Y además el argumento sería increíble. Sería una discriminación. El funcionario estaría asento de pena y en cambio el de a pie, el privado, el particular, estaría condenado. ¿Pero esto qué sería frente a la Constitución?